Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un hueleco regalo que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Jipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico Si tú quieres bailar, jugar, pinter, cantar Puedes venir a mi casta La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casta Quiero juntar, a jugar, a mi casta Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casta Digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que se le da su liberón No llora, no llora Que me libre de una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico Mi lube, 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 bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico Mi lube, lube, bu, bu